buen día a todos hoy vamos a hacer un recorrido por la costa este de los estados unidos acompañando a nuestros panas de adventure rider les dejo en la descripción sus contactos instagram etcétera ah y la segunda etapa desde tampa hasta grisboro carolina es norte Así mismo, yo me gano ese pecho y el arroz y el veneno al otro, a Juan. ¿Cómo que me dejaron? Reunión de piloto. Están creciendo. Buenero, listos para la aventura. Buen día, ya estamos listos, preparados. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? Estamos en Carolina del Norte y vamos a llegar hasta las Caratas, en Niagra. Y hoy vamos hasta West Virginia. ¡Viejito Nando! Por favor. Y eso para cuando estás sano, ¿no? Ah, cuando. Bien, bien, bien. ¡Viejito Nando! ¡Viejito Nando! ¡Viejito Nando! ¡Viejito Nando! ¡Viejito Nando! Esta es la ruta que vamos a hacer de tierra, desde este punto que se llama Damascus, el pueblito. Bueno, ahí comienza y nos podemos salir en cualquier intersección. Resulta ser que la otra KTM, que está igual, cuando suelta el acelerador andando, también le hace así. Ustedes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llegar ese pueblito que es lo más al norte posible y después nos tiramos a la izquierda. Ahí nos ponemos, nos paramos que nos toque una hora, ahí también. Ahí ponemos gasolina, no sé qué, y nos metemos. Nos metemos y salimos más adelante. Salimos más adelante. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, sí. Salimos más adelante. Salimos más adelante. Salimos y salimos más adelante. ¡Seis! todos se pararon aquí cuando se los encontró todo y empezó y fue como un domino y yo le dio el tour cayó allá yo nunca me metí Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Los videos que no tiemblen, por favor. Buenos días. Mi plan para el día de hoy, caballeros, es devolverme. No aguanto esta pega. Saliendo para la candela. ¿A dónde? Día más de travesura. Aquí estamos en Sutton, West Virginia. Tenemos un grado centígrado. El frío. Voy a tratar de comprarme una chaqueta mucho más grande para que me quede. Ponérmela por arriba y hay algo para solucionar las piernas. Saliendo desde West Virginia a Pitu, por Camino Verde. Estable para el día de hoy. Bien. Bien. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salud. 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Maryland Hoy vamos a atravesar, estamos muy cerca de la frontera Vamos a salir con lluvia No sabemos que tanto nos va a tocar lluvia Tenemos que andar con mucha precaución bajar la chola, no acelerar duro evitar el rayado del medio porque eso hace que la moto se pueda colear Igualmente cuando lleguemos a un stop en esos rayados también, no arrancar ni duro ni nada de eso no pasar entre uno y los otros mantener la línea el que salió el primero en el primero y el de medio en el medio y así todo se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!